Desalojan a invasores del fraccionamiento Versalles. Estructuras de madera, alambre y cartón fueron derribados mediante un operativo dirigido por el Juzgado Administrativo y Desarrollo Urbano, reforzado por la Policía Municipal. A partir de la llegada del convoy de las autoridades que participaron en la ejecución de la acción legal, no pararon los gritos, jaloneos y reproches, algunos a favor y otros en contra. Y es que los ánimos fueron encendidos a partir de la alerta de la aproximación de un sujeto con un cuchillo cebollero al juez administrativo Juan Mejorado Olagues, quien fue prevenido por una mujer que estaba en el alboroto. Al verse identificado por el funcionario municipal, así como otras personas, el hombre se alejó en su bicicleta del lugar, para momentos más tarde ser sometido y aprehendido por agentes policiales, quienes después de un poco de forcejeo, lograron meterlo a la patrulla y colocar su vehículo en la caja. ¡Vecinas del lugar se mostraron complacidas con el desalojo de un fraccionamiento involucrado en problemas legales desde hace 15 años y a decir de ellas mismas, abandonado por la autoridad municipal. Manifestaron las personas del fraccionamiento no municipalizado que los invasores han llegado a robarles el agua, la energía eléctrica, robar algunas de las casas e incluso hasta se han dado intentos de violación. A raíz de la limpieza que hicieron los mismos vecinos del fraccionamiento de un espacio en el que se supone estaría un área verde, se suscitó la invasión hace como 15 días. Mientras se procedía con el derribo, se quejaban de la ruptura de tablas de madera, acarreo de piedras, faracimiento y maltrato de alambres, en el que dicen invirtieron el poco dinero que tienen. Además, amagaron con volverse a instalar en cuanto las autoridades se fueran, según advertían, según advertían mujeres con gritos y hasta llanto, mientras que algunos jóvenes retaban a los agentes. Con la información de Daniel Estrada para Siglovisión.